Música Nosotros estamos formando niños que sean sensibles al arte y que entiendan el arte, la música o la literatura como sus compañeros de vida Gracias a todas y a todos por acompañarnos este sábado en la mañana a disfrutar de estas maravillosas historias que estuvimos trabajando durante dos meses bueno, casi tres meses con estos maravillosos niños y niñas son historias muy divertidas, así que esperamos que las disfruten muchísimo ¿Están listos? Ok, uno, dos, tres ¡Bien! Y hoy les voy a contar un cuento de una lunita llamada Lili y un día se levantó una gran idea en la luna vieron cosas muy raras tocaron el agua y se le encantó el agua se encontró por un cangrejo gigante de agua todo lo que él quería aunque la página del bosque le quitó la memoria el caballo vio él estaba tan feliz las culebras vieron y pusieron la hermandera y desapareció de la nada nos quedamos así bien ¿Quieren saber qué salió mal? ¡Sí! Espera mamá solo quiero leer un poco más Los invito a que se inscriban, a que vengan es enriquecedor, es hermoso y lo disfrutamos desde los más chiquitos hasta los más eternos Estamos muy orgullosos de ella hizo un excelente trabajo y también el trabajo que hicieron Trina y su equipo hicieron un trabajo maravilloso Felicidades y gracias esperamos participar en el próximo año Me emocionaba que haga esto porque yo creo que le puede dar tantas cosas buenas para su vida y todas estas experiencias Muy recomendable y qué bueno que existen estas oportunidades Nerviosa y emocionada Ha sido muy divertido y estoy muy emocionada para presentar esto ¡Gracias!